Y hemos estado preguntando a las personas sobre qué opinan sobre la regularización y estas son las respuestas. ¿Qué carro es el suyo? Toyota Camry. Toyota Camry está fabricado en Asia. Se supone, pero está comprado en Estados Unidos. Ajá, claro. ¿Puedo ver su placa? Sí. ¿Sí se puede? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Jaime Enríquez. Jaime Enríquez, gracias. Yo entiendo que no todas las personas tienen la manera de adquirir un carro nacional o un carro importado y ojalá que aproveche la oportunidad y que el día que lo vendan, guarden el dinero y compren uno que realmente ya sea importado o fronterizo y que no volvamos a caer en lo mismo porque entiendo las circunstancias, no todos vivimos, tenemos las mismas circunstancias o el poder adquisitivo, pero sí es bueno que todos contribuyamos para que estén mejor las vialidades. Claro. Entonces, ojalá que sí se logre porque ya están aquí en el país y que lo logren y que lo obtengan. Se regularicen. Se regularicen y que ya no más. ¿Qué carro maneja? Este es un Ford Focus. Ajá. ¿De qué año? Es 2014. Ajá. Durante bastante tiempo, pues se pone uno a ahorrar para comprarse su buen carrito y no andar batallando. Es una necesidad el transporte. Es una necesidad, la verdad. Para la escuela, para transportar a los niños. ¿Y usted trae placas, Ana Promex, no trae placas? No, no traigo placas. No traigo placas. Se está esperando el decreto. Así es. Estamos en espera de... ¿Alguna autoridad le ha requerido, detenido, preguntado, pedido sus documentos del vehículo? No, no. Aún no. Aún no. Pues he corrido con suerte, yo creo. O más bien no comete infracciones. Exactamente. Nunca he tenido una infracción. ¿Cuál es su nombre? No ando mucho en la calle tampoco. Mi nombre es Isabel Martínez. Gracias, Isabel. Buenas tardes. Antes que nada. Pues, mire, yo estuve de los dos lados. Anteriormente yo traía un vehículo con placas americana. Ajá. Y, pues, yo sé cómo está la economía, ¿no? Este, está difícil ahorita. Pero, eh, también como ciudadanos, pues, debemos ser responsables, ¿no? Y tratar de cumplir con lo que debemos cumplir. No es fácil, ¿verdad? Pero, pues, sí se puede. Sí se puede. Y mientras puedas andar bien y todo, te evitas de más. ¿Un vehículo está importado? No, este no. No. ¿Y está esperando que haya...? Dijeron que iba a haber una oportunidad. Ajá. Sí. Es que estamos esperando a ver si es verdad. ¿Y hace cuánto tiempo circula con este vehículo? No, la verdad hace como tres meses apenas, ¿no? Tres meses. Sí. ¿Y lo compró aquí o lo trajo del otro lado? No, aquí. Aquí lo compré. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Humberto. Humberto, gracias. ¿Este vehículo hace cuánto lo maneja? Tres años aproximadamente. ¿Tiene placas? No. No tiene placas. ¿Y trae licencia? Sí. Sí, licencia, sí. Así. ¿Alguien la para, la detiene, le pide documentos? No, nunca me han parado. O sea, si no ha sido retén, nunca me han parado de... ¿Y has pasado un retén? Sí. ¿No te detienen? No. No. Solo me piden mi licencia, la traigo y ya. Ah, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Samantha. Samantha, gracias. Disculpe, ¿usted trae placas? Este, pues no. Y, pues, estaría bien que hicieran esa ley o ese programa para que tengan todos placas y, y este, y para que todos anden bien. Pero sí, este, me gustaría ir a, a sus dependencias o a las oficinas para que traten de arreglar todo, pues no nomás el mío, sino que el de todos, porque la mayoría de las, de los carros no tienen placas. ¿Cuál es su nombre? Norberto. Gracias, Norberto. Ok. Bueno, veo que tu vehículo no trae placas. Ajá, pero está importado. Está importado. Así es. Nomás no lo hace emplacado. Ajá. Es, es precisamente un sondeo sobre la regularización de vehículos. Así es. Como podemos darnos cuenta si hacemos una, una vueltecita aquí en el estacionamiento, vas a encontrar muchos sin placas, placas de California, placas de Arizona, placas del Gordo, placas de otro, ¿sí? Así es. Muchos no sabemos, pero el tuyo sí está importado. Traes licencia. Así es. No tiene un seguro. No, no, porque ocupo las placas para el seguro. ¿Qué opinas sobre la regularización que tanto se ha hablado? Que es justo y necesaria. Este, vaya, hay demasiados carros que no sabes ni qué onda, incluyendo el mío, pero a mucha de la gente es porque no se ofrezcan los recursos, porque no, no lanzan un programa, por así llamarlo, donde te den como que un espacio para poder lograr el objetivo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? César Soloria. Gracias, César. Adelante. ¿Usted trae placas? No. No, veo que trae una de Ana Promex. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene con este vehículo? Pues, ¿qué será? Unos tres años. Tres años y siempre lo ha tenido con placas de Ana Promex. Ajá, sí. ¿Están esperando la regularización? Sí. Sí, precisamente ayer salió un, este, mi hijo se metió al Facebook y salió una convocatoria ahí donde están invitando a que uno los regularice. Ajá. ¿Verdad? Y él se metió y parece que lo aceptaron. Entonces, ya, ayer ya empezó el trámite. Sí. ¿Y con el gobierno del estado o con Ana Promex o con quién? Gobierno del estado, creo eso. La verdad, no le puedo asegurar porque le estaría mentiendo, porque yo no soy de Facebook o de eso, ¿verdad? Pero mi hijo sí. Entonces, este, mi hijo es el dueño del carro. Entonces, él es el que le interesa y él, este, entró a, y este, y parece que sí lo aceptó. Muy bien. Este, el, el comunicado que salió en el Facebook. ¿Cuál es su nombre? María Saluda Nacional para Servil. Muchas gracias por su tiempo. Pues esas fueron las respuestas que nos dieron ciudadanos que andan manejando vehículos, algunos sin placas, otros con placas nacionales, otros que traen placas de California, traen una licencia local. Es una necesidad la regularización y, pues hay opiniones de todo tipo. Creo que en general las personas buscan ser solidarias y están conscientes de que no todo el mundo puede pagar los altos costos de importación. El problema es que no hay regularización y, aunque hay organizaciones que están buscando darle al ciudadano una certeza jurídica, asesoría y apoyo en caso de tener problemas con la autoridad, no se ve cercano y mucha gente está esperando que se lleve a cabo esta regularización, sobre todo a bajo costo. Para Feeling MX, Max Adame.